Bien, entonces el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? No, me equivoqué de aplicación tal vez. Es esta. Es esta la aplicación. Y es esta la presentación. Introducción a la astrología, a la astrología, satélites, helados. Helados, de vainilla, de chocolate. ¿Titán? 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 ¿Titán o no títán? No sé, vamos a ver si titán o no títán. Bien, entonces. Para entender qué son los satélites helados, tenemos que retomar, recordar, lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. Sobre, por ejemplo, déjenme entonces hago la imagen un poco más pequeña, la pantalla un poco más pequeña, porque se está saliendo allá arriba. Esa palabra es importante. Voy a bajar un poco. Ahí está. Zona habitable en el sistema solar. Esta es simplemente una imagen que pone de otra imagen, que luego vamos a explorar. En estas imágenes, esta imagen se muestra la zona habitable del sistema solar, o sea, el Sol, y estos son los planetas internos, que hemos visto que se le llamaban los astrólogos y astrónomos, Mercurio y Venus, Mercurio más cercano al Sol, Venus, el segundo, la Tierra, luego Marte, Marte y los demás planetas serían, de acuerdo a su micratura antigua, los planetas superiores a ustedes. Y hemos reconocido o visto a la zona habitable como aquella región alrededor de una estrella, en la cual las condiciones de energía emitidas por la estrella permiten que a una distancia determinada sea factible que exista agua líquida en algún astro, en algún cuerpo astrónomo. En este caso, nos encontramos cuatro planetas. De estos cuatro planetas, el de la estrella, los humanos llaman Sol, otros humanos que le llamaban Donatiu, los otros llamaban Ra. Tres de ellos, Venus, la Tierra y Marte, estarían en esa zona habitable, es decir, donde es, de acuerdo a las leyes de la física y de la química, posible que exista agua líquida. Y de ellos tenemos evidencia, más que sobrada, de que en uno de los tres planetas, en la Tierra hay agua líquida. De hecho, en algún momento alguien propuso que en lugar de Tierra se llamara agua, dado que la mayor superficie de su esteroide está cubierta por agua, por agua líquida. Son tres cuartas partes de la superficie esteroide que están cubierta por agua líquida. Una cuarta parte sería Tierra sólida, sobre la cual incluso hay agua líquida, o incluso agua sólida. Y observamos también agua en estado de vapor, en fase de vapor, en forma de interés. No hay evidencia de agua líquida en Venezuela, y no hay evidencia verificada de que nos asegure que hay agua líquida en Marte. Hay evidencia que sugiere que podría haber agua líquida en Marte. Pero hasta el momento, todos los resultados apuntan a que es poco probado. Y el agua es una de las condiciones necesarias para que pueda formarse vida, permanecer, evolucionar, y dar lugar a formas de vida diferentes. Como por ejemplo, formas de vida con cierto nivel de inteligencia, que les permite desarrollar tecnología, y tecnología de telecomunicaciones, aludiendo a la ecuación de Men's Key. La ecuación de Drake, es que hoy en la tarde tengo clases de física biológica, entonces tengo que ver ese tipo de clases. Pero, pero la investigación astronómica con astronaves, no telescópica, no con telescopios, sino con astronaves, y más recientemente de los psicotelescopios, pero en la órbita terrestre, nos han presentado evidencia, nos han permitido tener evidencia, de que no solamente en la Tierra y en la zona habitable sería factible que hubiera agua líquida. es de esperar que más allá de la zona habitable, más allá de la zona habitable, la cantidad de energía radiante del Sol sea tan poca porque la propagación de la energía radiante, electromagnética, luminosa del Sol, se propaga, se propaga de la siguiente manera y le voy a citar atribuyendo a un es algo de la aplicación, no, es en la misma aplicación, pero en otra parte de la biblioteca, es en un libro, es en un libro de física, donde, si revisamos ese concepto, es en un libro de física, que es el de PRI, física hecha simple, es un libro que está bastante interesante que nos muestra la física de una manera más simple que los tradicionales libros de física, déjenme mostrar luz y óptica. la óptica es el estudio del comportamiento de la luz que nos permite saber cómo se, cómo es, qué sucede con ella cuando se propaga, cómo es la intensidad luminosa, qué es la intensidad luminosa, dice que se brilla en un trínseco de una fuente de luz, eso es la intensidad luminosa, y nos muestra que se propaga de esta manera, al aumentar la distancia, el área en la cual se dispersa aumenta en forma cuadrática, o sea, digamos que la intensidad de la luz disminuye de acuerdo al inverso de cuadrado de la distancia, bien, entonces, mientras más lejos, a distancias equidistantes, la cantidad de luz que llega acá comparada con esta es una relación inversa cuadrática, bien, entonces, esto era importante, y es más, aquí está la cosa, la intensidad es inversamente aproximada, es inversamente aproximada al cuadrado de la distancia, entonces, era importante revisar eso, así es como es que llega a la cantidad, nos permite determinar la cantidad de luz con energía radiante, luz visible, luz intrarroja, por ejemplo, luz ultra greta, que llega más allá de la zona habitable, entonces, es de esperar que si estamos a el doble, a dos mineras astronómicas del Sol, o sea, al doble la distancia de la Tierra al Sol, deberíamos tener 1 a entre de cuadrada intensidad luminosa, por lo cual, tal vez, no habría las condiciones físicas y químicas para que hubiera agua líquida, si la cantidad de energía térmica que llega más allá de una tabla es tan pequeña, pues, la temperatura debe ser extremadamente baja, y el agua debería encontrarse en base sólida, hielo de agua. Sin embargo, como mencionaba, la exploración espacial con astronautas, exploración del sistema solar con astronautas, nos ha mostrado los resultados que primero muestran la presencia de agua más allá de la zona habitable, si hay agua más allá de la zona habitable. Hay agua en Europa, satélite de Júpiter, hay agua en Eccélagos, hay agua en Bione, al menos en estos. satélites de Dione y Eccélagos de Saturno. Entonces, hay agua en esos satélites, pero la cantidad de energía radiante del Sol que debe llegar es extremadamente pequeña, por lo cual el agua debe ser sólida, debe estar helada. Europa es un satélite de Júpiter, está helado, y la superficie muestra inicialmente hielo de agua. Dione y Eccélagos, satélites de Saturno, también presentan agua sólida, son satélites helados. Entonces, los satélites helados son aquellos cuerpos astronómicos que orbitan alrededor de planetas, que son satélites, pero que están a temperaturas tan bajas que los materiales deben estar en estado sólido, solidificados por efecto térmico, por baja cantidad de calor. Son temperaturas muy bajas, deben estar hielo, deben estar helados. Curiosamente, en Titán, satélite también de Saturno, encontramos que su superficie también está a esa temperatura extremadamente baja, en la cual el agua estaría en fase sólida, sería difícil encontrar, o casi imposible encontrar vapor de agua, también agua líquida, uno podría esperar que no hubiera una atmósfera con vapor de agua, sin embargo, se observa una atmósfera en Titán. La pregunta es de qué es esa atmósfera. Porque vemos aquí casi es algo que difunde la luz que recibe el del Sol. Y vamos a ver más adelante que hay líquidos sobre la superficie de ti. ¿De qué son esos líquidos si saben las atmósferas tan bajas? Bueno, aún así se trata de extremadamente frío, por lo cual se ven satélites helados. Hay que voy a entrar a ver algo el libro del Sistema del Mundo por Isaac Newton. En el Sistema del Mundo, búsquenlo, Isaac Newton, el Sistema del Mundo. Newton de Isaac, el Sistema del Mundo, describe, describe cómo es que llegó a interesarse a estudiar y a determinar la fuerza de gravedad que existe en los cuerpos. Digamos, en el caso de Newton, no tenía la definición matemática exacta, sino solamente aproximada, proporcional a las masas, el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia, porque la constante es necesaria para poder transformar esta expresión proporcional en una igualdad, esta proporcionalidad en una igualdad, la constante la puede denar años después por Locke-Cadden. Entonces, no podemos poner la constante gravitacional, porque Newton no la conocía. el hecho es que Newton llegó a esto no como dicen que él mismo narró años después, bastantes años después de haber publicado en 1687, me parece, si no, revisamos luego el texto, su obra cumbre donde desarrolla todo lo demás del sistema del mundo que es los principios matemáticos de la filosofía natural, en la que desarrolla la dinámica, entre paréntesis, las tres leyes de la mecánica Newtoniana, o las tres leyes de Newton, la primera la ley de la inercia, la segunda la ley de la fuerza, f igual a n por a, y la tercera la ley de acción y acción. Y esta ley, la donde describe el comportamiento de la fuerza y de la reflexión, es en esta obra, los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Cómo es que llegó a esto? Lo describe el sistema del mundo donde eso fue en 1687 me parece, ya ha entrado en años de algo que él describe que pensó sobre ese problema cuando en 1666 estaba en la casa materna en la banca en unas vacaciones forzadas por la Universidad de Cambridge nada más porque había una epidemia de peste en Londres los mandaban a su casa nada más por eso para evitar que hubiera contactos por supuesto y él y él y él decía que un día contemplando el panorama vio la luna y vio en su granja había manzanos y decía que vio caer un manzano y que se preguntó por qué la manzana cae y la luna no eso obviamente es un mito lo que tenemos de evidencia del mismo Newton es que en el sistema del mundo describe sus observaciones viviendo en Londres sus observaciones del río Támesis como en el río Támesis es muy notable el movimiento del agua en función de las mareas las mareas son muy notables en ríos de Támesis se ve fácilmente cómo entra el agua y sube el nivel y cómo sale el agua y baja el nivel del río y se asocian a las fases de la luna y la relación de las fases de la luna con la posición aparente del sol ergo hay una relación entre el sol la luna y las mareas en la tierra es de ahí de donde es Newton llega a determinar que debe haber algo que está moviendo al agua y que tiene que ver con la posición o la cercanía de la luna y del sol la cercanía relativa la posición relativa y la dirección en la cual se encuentran y la dirección en la cual se mueve el agua es decir pareciera que son la luna y el sol las están jalando de alguna manera al agua las masas lunar y solar ejercen una fuerza que mueve las masas de agua que se mueven por son fluidas sería más difícil observar movimientos de rocas de montañas imagínense parejas de la corteza perestre bueno finalmente la fuerza de atracción de la aplicación depende de la magnitud de las masas depende de la magnitud de las masas recurran a sus apuntes y busquen si tienen ahí el dato de la masa de los planetas cuyos satélites son Europa y en Céle la obsidión Europa y yo y yo y Europa son satélites de Júpiter ¿no? bien entonces ¿cuáles son las masas de Júpiter la masa de Júpiter y la masa de Saturno? ¿de qué magnitud son esas masas? son pequeñas son grandes y entonces podríamos plantearnos podría haber algún efecto debido a la presencia de masas en cual los astrofísicos han llamado calentamiento por mares a ver Newton llegó a la conclusión de que la fuerza gravitacional es algo que existe entre las masas de los planetas esto a partir de una observación del comportamiento de las mareas si las mareas son una evidencia de que la masa de la luna y la masa del sol jala a la masa de la tierra pero la que se mueve más es el agua la masa de la tierra es relativamente grande comparada con la de la tierra relativamente pequeña ¿cómo son las masas entonces de estas tantas? de Júpiter es 1.89 el Júpiter es 1.89 por 10 a la 27 ¿qué? kilogramos kilogramos ¿y cuál es lo que dijo? de Saturno 5.68 5.68 por 10 a la 26 por 10 a la 26 kilogramos nada más para comparar la masa terrestre que ya la vimos en la clase pasada comparando la ronda de Marte ¿de cuánto es? 5.9 por 10 a la 29 por 10 a la 24 hay una nota de Marte porque vamos a voy a mencionar por ahí un dato interesante que se ha publicado recientemente aunque ya se sabía de antes la masa marciana 6.39 6.39 por 10 a la 23 kilogramos vean aquí la relación interesante tenemos un orden de magnitud de diferencia entre Júpiter y Saturno la masa de Saturno es una orden de magnitud menor que la de Saturno ya la masa de la Tierra es dos órdenes magnitud menor que la de Saturno y tres órdenes magnitud menor que la de y la masa de Marte es una orden menor que la de la Tierra y es cuatro órdenes de Marte menor que la de la Tierra. Aún así son masas grandes. Eso tengo que comprar con la mía. Mi masa es 5.5 por 10 a la 1 kilogramos, o sea 55 kilogramos. Ya vimos entonces, la masa terrestre, esta, de 5.5 por 10 a la 1 kilogramos, es afectada por la masa lunar, la cual jala a la masa fluida, líquida, acuática de la Tierra y genera las mareas. Están a una distancia de la Tierra y la Luna, la masa terrestre, está a una distancia de aproximadamente 400.000 kilómetros. Formalmente podríamos calcular, teniendo la masa lunar, la fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna. Háganlo como un ejercicio ocioso para el fin de semana. Algunos le llaman tarea a eso. En este caso, ejercicios que pueden ser para aprender cosas nuevas. O finalmente poner en práctica una ecuación que por años se mueran, se han puesto en la escuela y que nunca han usado. ¿La han usado antes? Úsenla. Ahí está. Es de las cosas que podemos hacer gratis en el mundo. Aprovechen que todavía no cobran por ello. Entonces, estamos hablando de los satélites que están más allá de la zona habitable. Hay una cantidad de reacción solar muy pequeña, el efecto térmico es pequeño y por lo tanto las temperaturas son bajas y el agua debe estar sólida, helada. Y por eso, cuando hay planetas, los planetas tienen satélites a su alrededor, esos satélites estarían helados. Si tuvieran agua, el agua estaría helada, estaría en forma de hielo. Júpiter, los cuatro satélites más grandes de Júpiter, los cuatro satélites más grandes de Júpiter, I.O. es el más cercano a Júpiter. Júpiter, luego sigue Europa, luego Manínez y luego Cali. En 1977, si no me equivoco, o 79, si es que me equivoqué, la sonda Voyager Juan, le vamos a llamarle en el nombre apropiado, nadie habla de Jorge Pueblo del Melában, ¿saben quién es el señor? El padre fundador de los Estados Unidos, George Washington. A las personas por su nombre. Aunque ya está de formato a Washington, pero la etimología es Pueblo del Melában, Washington. Por eso me gusta mejor llamar a las naves, a los navíos, por el nombre que le pusieron los que lo hicieron. Por ejemplo, ese barco que se hundió en su viaje inaugural, a través del Atlántico de Gran Bretaña, que quería llegar a Nueva York, cuando llegó, nadie dice, se hundió el titánico. o el titánico, o titánico, pero es en buen ingreso. Por cierto, a los navíos, los marinos, las consideran femeninas. Son las naves, no los navíos, son las naves. Entonces, la titánica. Por eso algunos lo llaman las astronaves, la astronave Voyager, viajeron, donde están los. El chiste es fastidio. Como el más duro, no más por poder. Al que fue enviado a explorar Júpiter, y luego Saturno. Cuando se acercó a Júpiter, le había recibido los comandos para aprovechar esa distancia y fotografiar finalmente, por fin, para ver el redundante plonasmo, los satélites valedianos. Los tienes que descubrir. Y eso hizo el astronave. Empezó a tomar fotos, mostró a Europa, efectivamente, con un satélite helado. Fue Voyager 1, viajero 1, la que descubrió que Europa era un satélite helado. Se vio con un cuerpo, con un gran albero, muy reflejante, de la luz. Y ya, sus cámaras detectaban esas grietas, fallas en la superficie, como un hielo parecido al del océano ártico. es un dato importante. Cuando fotografió, yo vio una imagen, se vio una imagen con una pizza. aquí está el queso, acá está el salado, y por acá están las anchoas. Eso decían los astrónomos, que parecía una pizza. Por supuesto, una pizza esteroide, no clara. ¿Cómo haríamos una pizza? El disco se veía hacer una pizza. Ya saben, para las cosas, aquí están, harán una astrofiesta, y hagan pizzas estilo Io. Pero van a tener que ponerle un queso especial aquí en la orilla, porque una de las personas, un miembro del equipo de exploración de la Pony J1, en el centro KPL, en el laboratorio de producción natural, en el centro de producción de la laboratoria en la California, revisando las imágenes para poder hacer nuevos cálculos para navegación, observó en el perímetro, en la periferia, en el borde de la imagen de ello, algo como un chipote. Al hacer un acercamiento de la imagen, observó algo como una pluma, como algo que salía como una dirección. Linda Moravito se llama. Linda Moravito, creo que es de la San Luis Italiana. Fue la persona, la primera persona en descubrir un volcán más allá de la tierra descubrió que algo salía de la corteza de ello. Y eso algo que sale de la corteza y se yeta y cae en la tierra de los mambos volcanes. Cuando revisaron más imágenes se dio cuenta que no era el único, había una gran cantidad de volcanes en la superficie de Io. Ahí tuvo un acercamiento y cada uno de ellos se acabó de la forma de un acercamiento. Aquí tengo que hacer un acercamiento de la imagen. Esa es mejor. Más acá por un acercamiento. Ahí está. De lado izquierdo vemos ahí el volcán. Aquí está. y cada uno de estos círculos probablemente serían también volcanes pero listos de la ría. Y quizá en ese momento no estarían haciendo emisiones de material. Bueno. La pregunta es que se hizo fue que está generando esta emisión o emanación de material a través de la corteza del satélite desde el interior del mismo. En el caso de la Tierra la tectónica la teoría de la tectónica de Placast es la que nos explica las causas del volcanismo. El interior de la Tierra a partir de los estudios de las ondas sísmicas se ha mostrado como un medio o de densidad variante. La presencia del campo magnético de la Tierra sugiere que en el interior hay metales como hierro probablemente que de alguna manera está en movimiento y la teoría planteada a partir de las observaciones de Pará de la inducción magnética sugiere que los materiales ferrosos que son conductores de electricidad al estar en movimiento habrían movimiento de electrones y ese movimiento estaría generando campos magnéticos. Y además estarían generando campos magnéticos entonces evidencia de que hay metal en el centro del interior de la Tierra y el hecho de que la corteza se mueva sugiere que ese metal no está en estado sólido sino en un estado de alguna manera fluido ¿por qué está fluido un metal o un hierro en el interior de la Tierra? Debe estar muy caliente ¿por qué está muy caliente? Porque se ha también presentado de la Tierra que sugiere que hay una gran cantidad de materiales radioactivos decañendo en el interior del planeta. El decaimiento radioactivo genera la emisión de energía radiante mucha de ella en forma de calor. Es como funcionan las plantas nucleares nucleoeléctricas como la de la Luna Verde. Los materiales relativos al descomponerse más pequeños emiten calor y el calor se usa para calentar agua que se transforma en vapor y ese vapor se pone en una turbina para una turbina la cual está conectada a un generador eléctrico que se produce eléctrica. Así funcionan las plantas nucleoeléctricas. Son como antiguas máquinas de vapor como las de los ferrocarriles pero en lugar de usar carbón caliente o leños o madera caliente quemándose. lo que usan es el calor generado por el decaimiento reactivo. Entonces en el interior de la tierra tenemos una máquina de vapor vamos a decir entre comillas una máquina térmica por decaimiento reactivo que funde al hierro al níquel y esto es lo que provoca que la corteza terrestre flote sobre ese semi-fluido y por la convección generada por el gradiente térmico parte de ese material llega a la superficie de la corteza que se fractura y por ahí sale una emisión de calor tanto material como como está comentada la tableta que depende de ahí salen cosas fantásticas y gruño o mensajes de salud que se lo mencionan Entonces esa es la causa de los volcánes en la tierra lo que sabemos de cómo está la tierra y que se explica por medio de la teoría de tectónica de placas ¿habrá tectónica de placas en I.O.? ¿O habrá una explicación alterna? Desafortunadamente no tenemos podido colocar sismógrafos sobre la superficie de I.O. ¿Alguien se apunta? Seremos ganando por cierto de las profesiones con mayor índice de mortalidad está la de sismólogo y la de mecanólogo cuando se dio la película dicen los productores de la película Pico de Dante que cuando tuvieron la idea de hacer la película dijo para hacerla de la vista conflutemos con profesionales que saben de los volcanes con volcanólogos y en Estados Unidos hay muchos que están en el servicio de proyectos que estudian volcanes busquemos busquemos algún volcanólogo o un abdirectorio el doctor fulanoico el doctor fulano ya falleció el doctor futano murió la semana pasada el doctor perengano está en el hospital si es una profesión muy apresenta es más sano ser biólogo menos riesgo en el segundo piso del edificio ese tenemos ahí una placa con el nombre de tres profesoras y una alumna entonces nos dos profesoras un profesor y una alumna también hay riesgo a la ley por eso le vamos a trabajar con seguridad vamos a hacer las cuartas para evitar terminar como los de cama todos bien entonces ¿cuál puede ser la causa de la actividad volcánica en I? una hipótesis efectónica de placas porque hay material reactivo adentro emitiendo calor bla 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 pero ¿podría haber alguna otra explicación? algo que genere que I.O. sea un cuerpo astronómico con actividad geológica geológicamente digo bueno primero se inscribe que abajo de la corteza aparentemente disólida debe haber líquido o sea parte del material del I.O. debe estar en el espacio líquido y el estado de reacción de la materia depende de tres propiedades físicas presión temperatural y volumen de la ley de los gases lo más probable es que a volumen constante sean o la presión o la temperatura pero la presión depende de la fuerza gravitacional y de las masas la masa de ellos es pequeña comparemos con los satélites que tenemos aquí es la luna que es de aproximadamente un cuarto de la magnitud de la tierra y es menos de esa que la tierra no hay evidencia de núcleos perrosos en la luna la luna parece que está formada ya revisamos las mejores teorías que nos explican cómo está hecha la luna parece que sea formada a partir del material portical de la tierra hay poco hierro y hay poco mique eso apoya la teoría de que se formó por colisión y salió volando material sobre todo más bien de la orilla de la tierra que se acumuló y se condensó en la orilla terrestre pero tenemos la medida de la luna y la masa de la luna y vemos que es muy parecido a la luna a niños de magnitud de dimensiones Europa también muy parecida a la luna entonces ¿cómo se vería Hío? así es una pregunta bastante sensata ¿cómo se vería Hío desde la tierra? pues muy parecida a la luna más que se vería a marija bueno se vería con una pizza recuerden esta en las anchovas les gusta con con piña hawaiana etc ¿cómo se vería Europa? igual de la misma pero más blanca y en lugar de mares veríamos grietas titanes más grandes la masa de Hío entonces es relativamente pequeña lo que sugiere que sería difícil que la presión debido a la fuerza gravitacional fuera suficientemente grande para poder fundir el interior de Hío entonces tache no es la masa no es la presión ¿qué otra cosa puede colocar un aumento en la temperatura? decaimiento reactivo no tenemos datos necesitaremos buscar presencia de isotopos en Hío y preferentemente en el interior hay voluntarios voluntarios tienen que ir a ser biólogos exobiólogos eso sí ¿qué otra causa puede provocarlo? las mareas ¿qué son las mareas? es el movimiento de masa y material debido a jalones jalones fuerza de atracción gravitacional pueden hacer experimentos fácilmente en cástico consíganse un fuego de plastilina que le devuelen a su hermanito menor a su sobrino a su vecino que usa para el rescolar como de plastilina y empiecen la plastilina cuando uno la tiene suerte en esta época del año está dura como roca ¿y cómo le hacen los niños para poder trabajar en la escuela? empiezan a mover a amasar a moverla simplemente y de hecho hasta la temperatura cambia se calienta es el movimiento es el movimiento provocado por alguna fuerza el movimiento F de X y esto es trabajo toda fuerza que es capaz de trabajar es energía y el calor es o la energía es mejor hacer el calor es una forma de energía de hecho el calor es movimiento causado por fuerzas y hay aquí una fuerza muy grande debido a donde se encuentra IO donde se encuentra IO es el satélite más cercano a IO ¿y cuál es la masa de Júpiter? 1 por 10 casi 2 por 10 a la 27 en tino grados la fuerza gravitacional de Júpiter sobre IO es tan grande que conforme IO orbita en su trayectoria lítica alrededor de Júpiter al alejarse la fuerza disminuye pero al acercarse la fuerza aumenta le da un jalón se aleja y se aflera se va a acercar y otro jalón y entre jalón y jalón le pasa le sucede lo que a la plastilina cuando se amasa y o está siendo amasado por Júpiter cada jalón es una marea alta cada que se acerca y cada que se aleja es una marea baja entonces el material que sería sólido en el interior de IO se ve constantemente jalado empujado jalado empujado en movimiento constante genera el salón y es por eso que es una buena hipótesis con suficientes datos que permiten casi plantear la teoría el hecho de que al menos IO estaría calentándose por la generación de mareas debido a la fuerza de la gravedad gravitacional entre Júpiter porque la masa de la luna es relativamente grande entonces si la fuerza de atracción entre ellos pero la luna jala la piel la tira jala la luna y el movimiento finalmente que la tira provoca la tira y además no hay mucho material fundible en las condiciones que se trataron necesitaremos tener una masa mucho más grande pero entonces si la masa fuera más grande probablemente no seríamos aquí quizá lo más que podríamos aspirar sería haber sido los flotadores y otros bichos que imaginamos al Petri Seigan en el artículo publicado en el 1870 ¿qué año fue? ¿te acuerdan que lo limos? ese artículo de St. Peter y Seigan bien bueno si eso sucede con Io que es el más cercano es el más notable pues dado que los otros tres satélites galileanos tampoco están tan lejos de Júpiter probablemente tengan un efecto similar un poco menor y eso provocaría entonces que su material sea dinámico este movimiento al estar en movimiento parte de ese material se ve sujeto a mareas y el movimiento de las mareas estaría generando suficiente calor para que al menos parte de ese material se conviera aunque Europa está formado por hielo Europa está formado por hielo de hielo de agua parte de esa agua podría estar difundida es decir en fase líquida y este es uno de los modelos modelos construidos a partir de estas suposiciones que se han hecho a partir de la evaluación de cómo se ven desde afuera cuál es su composición química con base en los estudios espectroscópicos realizados con los astromatos bien y estos son los modelos de cada uno de estos cuatro satélites de hielo de Europa de Ganymedes y de Calista podemos ver aquí que la composición hasta realizaremos por medio de los estudios espectroscópicos son las materias más abundantes serían si hierro pero no suficiente y nada a la suficiente presión para que se junta aparentemente además de que no se han detectado campos magnéticos alrededor de los satélites si se han detectado campos magnéticos alrededor de Júpiter la pregunta es qué genera el campo magnético de Júpiter y un campo magnético una magnetosa más grande que la de la quinta debe haber una buena cantidad de letal en el núcleo de Júpiter pero eso es otro modelo debe haber por las densidades calculadas de estos satélites debe haber una composición con base en hierro en silicatos y al menos en tres de los satélites no en mío pero si en Europa en Galista y en Danimedes debe haber agua líquida para lo que se ha identificado agua sólida en su corteza por las diferencias que se observan entre ellos observemos aunque la imagen no es muy buena quitemos a Io que no nos interesa mucho porque no tiene mucho hielo lo que más se aprecia en Europa son una gran cantidad de dietas como que el hielo está muy quebrado y casi no se observan cráteres quiere decir que de alguna manera se protegió de impactos de colisiones poco probables más bien la actividad geológica suficientemente dinámica suficientemente activa para borrar las huellas de los impactos de asteroides y otros fuertes ¿qué es lo que sucede en la Tierra? ¿por qué en la Tierra no observamos tantos cáteres de impacto como en la Luna? porque son erosionados por el viento por el agua y por la actividad de la tecnología de placas la contesta terrestre se está renovando debido a los flujos de convección sale material de las cordilleras atlánticas por ejemplo y otras similares y se vuelve a meter en las zonas de subducción donde colisionan placas como la placa del Pacífico colisiona con la placa de Norteamérica y entonces se mete y materia se está renovando entonces los cráteres se borran los cráteres de impacto se borran algo similar debería estar sucediendo en Europa es la mejor explicación que hasta donde tenemos en cambio si observamos la superficie donde está borrosa la imagen si podemos ver otras imágenes más claras si observamos las imágenes que tenemos de Canister y Ganymedes son más notables las huellas de impacto de cárteres de impacto lo que sugiere es que aunque hay hay material helado hay mucho hielo de agua y también se observan fisuras y grietas parecidas a las de Europa son mucho menos notables mucho menos de cantidad que en Europa lo que sugiere es una menor actividad teológica sin embargo la cercanía a Júpiter debe estar generando calor para que al menos parte de ese hielo se funda debido a las mareas y es por eso que suponemos que probablemente haya océanos un poco más profundos en Ganymedes y en Canister menos más superficial en Ganymedes donde se ve un poco más activa la corteza más activa directamente y tal vez menos en Canister por donde es evidente una menor actividad teológica porque hay más huellas de impacto las huellas de impacto sirven de impacto sirven para dos fines número uno nos dan una idea de la antigüedad del cuerpo astronómico y dos de la actividad geológica y por lo tanto qué tan dinámica y cuál será la composición del cuerpo astronómico también si hubiera no o sea en ese caso no se observa dispersión de luz alrededor de ellos por encima de la corteza por lo tanto no es evidente que haya una atmósfera gaseosa no hay una notable presencia de gases más allá del nío que salen de la corteza en forma de volcán todos se vuelven a precipitar los materiales sobre la corteza no se quedan suspendidos formando una capa gaseosa o de vapor quizás sean barridos por emisiones energéticas tal vez provenientes del cópiter entonces tenemos aquí un modelo de lo que sería un satélite helado con una corteza sólida pero con gran actividad geológica como en ese caso Europa sería el modelo de Europa en la que se sugiere por la densidad un ócleo metálico frío tal vez sólido poco probable que esté fundido porque nadie le dice el carbono medio un interior rocoso formado principalmente por silicatos y un exterior formado por agua líquida y sólida agua líquida y sólida y esto se sugiere debido a la gran cantidad de fábricas que había en la corteza del agua esto sugiere que debajo de la corteza podría haber un océano de agua líquida hasta aquí la hipótesis vayamos ves aquí una imagen formada por varias fotografías se hace el inicio porque esta es una foto esta es otra foto se ve que es un mosaico así se generan muchas imágenes que se publican las astronautas toman muchas fotos y luego los técnicos los que hacen que se las empatan y hacen un mosaico o a través de un mosaico hacen una imagen completa de un cuerpo en este caso es Europa en blanco y negro por cierto no es que sea de nuestros colores es más bien blanco amarillento para gusto en algunas zonas pero en blanco y negro así se ve la imagen lo que vemos es una gran cantidad de grietas lo que sugiere que este hielo está inconstante midiendo rompiéndose fracturándose colisionando si fuera demasiado delgado pues se vería más difusa las posibles fallas aquí se observan como grandes han anticipado entonces deben ser capas de hielo del orden de kilómetros de este sol si se alcanzan a apreciar algunas huellas de impacto eso es un grato de impacto hay algunos más pequeños pero se ve una gran actividad es muy dinámica la corteza se borran fácilmente no hay tantos como podríamos encontrar en otros cuerpos como la iglesia y la iglesia aquí un acercamiento donde se apreza mejor las paredes si conseguimos esta imagen ya la otra solución la pueden conseguir ustedes en el futuro de la NASA que también ha estudiado más Europa y se pueden apreciar precisamente ya a detalles más pequeños a mayor solución de las paredes de la UFSS y eso es lo que ha motivado a este organismo del gobierno de los Estados Unidos la Administración Nacional de la UFSS es fácil a aprobar ya a aprobar la realización de una misión de exploración de Europa para averiguar si hay algún si efectivamente hay un océano extraterrestre alienígena y esa misión tiene contemplado que se realice en colaboración con la Agencia de la UFSS ya se está desarrollando estará desarrollando durante los próximos 10 años para en el transcurso de los próximos 10 años enviarse a Europa sería factible en un momento dado ustedes están teniendo la carrera sin estudiar finalmente la Universidad de la Astrobiología pues aprovechar los vínculos los mesos que tiene la Agencia de la UFSS mexicana con la NASA y con la Agencia de la UFSS europea para buscar la oportunidad de colaborar con estudiar sobre ese tema ¿estamos en qué? un campo más en el cual un biólogo se puede abocar profesionalmente ¿bien? bueno hay también una misión que en planificación todavía está totalmente aprobada por parte de la Agencia de la Federación Rusa Roscosmos a Caninex con la experiencia que han tenido los rusos desde tiempos de la Unión Soviética en la exploración de Venus la cual fueron muy exitosos están trabajando en la planificación de una misión de exploración robótica tanto orbital como de probablemente descenso en canineres además de que en caso de que hicieran una sota de descenso su intención sería perforar la corteza y llegar al océano que habría si es que lo hay debajo del hielo esto gracias a la experiencia que los rusos también desde tiempos de la Unión Soviética han tenido en la perforación del hielo antártico donde ellos descubrieron el lago Bostock que se encuentra al fondo de la capa de hielo en el contenedor donde encontraban bacterias vivas a temperaturas menores a menos 50 grados Celsius son estos datos que sugieren que tal vez en esos océanos pudieran haber seres vivos y es algo que le están apostando los investigadores de la agencia de la Federación Rusa los cuartos con la cual también tienen incluido la gestión por buscar donde hacer exploración en el sistema solar no para nada Saturno también ha sido explorado fue explorado inicialmente con las sondas Bayonair 10 y 11 y las sondas Voyager 1 y 2 fones a las que nos mostraban que no existe tal división de Cassini entre los anillos de Saturno sino que mostraban que son una serie de anillos desde cierta distancia si no si no tocan el cuerpo principal del planeta sino que están un poco por encima y son muchos grupos de rocas de diferentes tamaños algunos son perruscos y otras son rocas de tamaño de casas orbitando todas ellas armónicamente desde un punto de vista físico hay una resonancia armónica entre ellas alrededor de Saturno ubicados a diferentes distancias hay una relación en cuanto a movimientos cíclicos los movimientos cíclicos pueden ser armónicos cuando tienen parámetros ondulatorios o periódicos inmersos por ejemplo cuando tienen aniofecuencia cuando dos fenómenos periódicos oscilatorios o vibratorios tienen frecuencias similares pueden presentar parámetros armónicos entrar en armonía es lo que sucede en la acústica cuando por ejemplo en un piano en un teclado tocamos una tecla y tocamos en un tiempo una tecla a ocho teclas de distancia siete teclas de distancia es la misma nota pero una octava o más grave o más aguda eso hace que cuando vibran vibren armónicamente y suena bonito la armonía de hecho es una de las tres propiedades de lo que los expertos en música consideran debe tener una pieza musical para realizar música y no ruido la primera es perdón por el regreso cultural cortesía de las nacional la melodía el ritmo y la armonía si tienes esos tres componentes en una cosa que haya hecho alguna persona esto es música lo demás es otra cosa eso dicen los chicas de música yo soy biofísico yo digo lo que dice entonces esto es Saturno estos son los anillos Saturno no son uno ni dos ni tres son muchos conjuntos de anillos y además lo más interesante además de estos anillos que se llaman pequeños afeites todos juntos tomados de la mano caminándose en la tepeza es una es una típica en las películas tontamente románticas al final terminan tomados de la mano caminándose a la tepeza bueno además de esas perruscos y grandes rocas orbitando alrededor de Saturno sabemos desde hace tiempo que hay varios satíritas cuando estaba en la primaria decían que había neve satíritas actualmente ya se me la cuenta desde las misiones voy a dios han descubierto muchos más satíritas alrededor de Saturno algunos incluso adentro del sistema de anillos acompañando a los anillos son y se les llaman satíritas porque son esféricos los componentes de los anillos son rocas amorfas los satíritas son esféricos los de Saturno hay dos satíritas que se salen claramente se salen de este modelo que son los dos satíritas de Marte fogos y teimos que ya las fotografías que se han tomado desde la década de los 70 para acá muestran que son como papas como patatas son amorfos no son estériles y no solo eso nos han confirmado por todo fogos que el fenómeno de calentamiento o modificación por mareas es universal fogos se está rompiendo fogos es activamente es palógicamente activo porque su órbita a Marte es tan cercana que la pequeña masa de Marte comparada con los otros tres planetas la masa de Marte le genera mareas las cuales están fracturando o modificando a fogos en algún momento quizás se fracture completamente se desmorone y quizás en el futuro Marte sea otro planeta vivimos en un universo dinámico algo más interesante los satélites de Saturno no son muchos no solamente es que hay satélites dentro del extremo de los niños sino que hay satélites claramente helados como encélagos y bion esta es una imagen de encélago donde se observan cráteres de impacto quiere decir que esta zona es poco activa pero también se observan grietas y suras que sugieren que esta es una zona helada geológicamente activa mucho más dinámica que esta zona de aquí hay una actividad geológicamente diferencial eso es la realidad de la distribución no homogénea del material que forma A pincelado y no solamente eso que es lo que se ve aquí esta es una fotografía tomada por una sonda llamada Cassini una visión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea la NASA y la ESA que tiene 10 años explorando esa polvo ha entrado en sus últimos dos años de exploración de Saturno y en los próximos dos años Cassini terminará su vida útil como sonda de exploración espacial al ser precipitada sobre los amigos de Saturno para hacer una última exploración alguien diría del estilo Kamikaze suicina ya ha cumplido más allá de lo que se esperaba de esta misión sabemos ahora mucho más de Saturno que de cualquier otro planeta fuera de marco y ha sido gracias a la gran nación de esta misión conjunta NASA ESA Cassini que fue la que además llevaba una sonda de descenso llamada Huygens para ser introducida en y tal de eso hablaremos en un momento entonces Cassini ha descubierto ha presentado evidencias de que Dione y Enceladus son claramente descenados ambos presentan actividad geológica y no solo eso en Enceladus se observaron la emisión como de le llaman plumas de material que probablemente sea líquido que sale a través de la corteza se especula que sea a través de estas vidas cuando se descubrió eso se le dio una instrucción desde la nave a Cassini para que pasara con sus instrumentos a través del material con el riesgo de carga que podía pasar afortunadamente lo que pasó fue que encontró la composición química de esos materiales y que son tan difusos que es como una bruma como una niebla o como un es más no son volcanes se comportan más como éxeles es emisión de líquido y agua líquida y se ha encontrado debido a gracias a esas pasadas que son flyby a través de esas plumas aquí se ven otras imágenes de plumas en encelados se se van varias esta fue la decima sexta pasada o flyby a través de encelados a través de las plumas de encelados para poder estudiar la composición química de ese material no se llama flyby vuela a través de y se ha observado que hay material hay biomoléculas simples muy simples hay compuestos orgánicos simples lo que permite especular que debajo de esa corteza helada número uno hay agua líquida y esa agua líquida tiene un material que podría dar origen o podría haber dado origen a alguna forma de eso son algunos modelos de cuál sería la causa el núcleo debe ser rocoso y él a la corteza debe estar fracturada por mareas igual que en el caso de Júpiter y sus satélites debido a la gran masa de Saturno y la cerca de la distancia vital en ese lado en particular a Saturno y aquí son tres fotografías en momentos diferentes de la misma región que ha tomado Casino y lo que se ve es que efectivamente hay variación dos tipos de movimientos al menos en esta pequeña región de la pobreza de este lado eso ha llevado a que la líder del proyecto la doctora buscaron un porco que se las presento con su equipo de colaboradores del proyecto Casini han comenzado a trabajar desde el año pasado en un proyecto para presentar a la NASA y la Agencia Espacial Europea para una futura misión de exploración ya sea orbital en Cera Luz o preferentemente de descenso de encerrar para buscar evidencia de que pudiera haber vida o más que ya para la vida no solo eso Carolin Porco ha sido la líder del proyecto durante todos estos 10 años por eso ella dice life is good ha tenido no solamente la fortuna ha trabajado para ella que tanto ha trabajado para ello tiene varias décadas trabajando en estos temas historiológicos incluso formó parte del proyecto Boya Yer y ella fue junto con la investigadora las que hicieron los cálculos para no solo que sea pero fueron quienes junto con Seigan propusieron la torna de la geografía del árbitro y Carmen Porco fue la que hizo algunos de los cálculos para reorientar la nave Boya Yer y las cámaras para poder tomar las fotografías de los planetas orbitando arriba del sistema solar entonces leemos mucho a la doctora Porco en términos de conocimiento actual de la astronomía del sistema solar la astrofísica del sistema solar y en particular lo que podemos llamar el sistema saturnal el sistema solar podría ser casi un sistema planetario por sí mismo ¿bien? Titán ha sido entonces o también que Titán en cuanto a la cintena A ha sido otro satélite de interés astrobiológico debido a que número uno desde algunas observaciones telescópicas algunas de ellas restaban por Carl Zeiss sugiudieron que podría haber una atmósfera alrededor de la se veía un poco de refracción de luz dispersión de luz cuando se observaban estrellas detrás de la que sería la fusión de titanes de la Tierra eso hizo que se especulara sobre la existencia de una atmósfera cuando se envió la sonda Cassini junto con Huygens de hecho también ya había evidencia de que la composición química de esta atmósfera sería rica en moléculas orgánicas una relativa abundancia de moléculas orgánicas que se encontró en estos de los titanes moléculas orgánicas podrían podrían fue por eso que se envió la sonda Huygens de fabricación europea para descender sobre lo que esperábamos era la superficie de Titán esperando que fuera un cuerpo rocoso los datos que se tenían entonces hacían suponer que sería un satélite rocoso además se han observado que Titán rota sobre su eje el cual está inclinado y al estar inclinado también presenta cambios estacionales no solamente hay cambios estacionales en planetas como lo tiene la imagen sino que también puede haber cambios estacionales en satélites de planetas no solo el caso de Titán es interesante que se ha inclinado por estaciones estacionales sino que además es el satélite más grande en el sistema ya tiene una masa grande bueno de las primeras sorpresas que se obtuvieron fue que en Titán que sí es un satélite sólido presenta una atmósfera pero también se encontraron cuerpos líquidos cuerpos líquidos no con extensiones suficientemente grandes como para considerarlos como normales se les ha llamado más bien largos grandes largos y lagunes vean las dimensiones todo esto serían estas partes oscuras los datos mostraban que son cuerpos líquidos pero ¿cuáles son los líquidos? no es agua son hidrocarburos hidrocarburos líquidos que se encuentran algunos dimensiones suficientemente grandes para llamarles pequeños mares no son océanos son mares por ejemplo el mar de Cáten el mar de Vigeya el mar Punga etcétera el lago Bolsena son más pequeñitos el lago La Doca así lo son la guisada el equipo de la NASA y el agente espacial y el agente espacial europeo entonces afortunadamente se dio cuenta de esto después de que descendió Huygens y de hecho Huygens descendió no sabía ni exactamente dónde iba a descendió afortunadamente a pesar de la abundancia de cuerpos líquidos Huygens descendió en una zona como esta zona sólida zona no líquida sino sólida se ha encontrado en los últimos años desde el 2007 hasta el año pasado que en algunas regiones las vamos a decir los litorales de la parte del material sólido que se encuentra en contacto con áreas líquidas es dinámico vean como hay pequeños cambios en los litorales lo que sugiere es que son además cuerpos líquidos dinámicos que lo estamos viendo probablemente mareas probablemente mareas como en el caso del sistema Tierra Luna del sistema Saturno Titán también está generando mareas en los cuerpos lunares o en los mares ¿cómo lo llamaríamos? titánicos titanianos titánicos es aquí algunos de los datos que encontró la sonda Huygens que empezó a medir en cuanto entró la noción de titán encontró que hay vientos encontró que hay precipitación de líquidos lluvia pero lo que llue son hidrocarburos lluvia de metano lluvia de propano lo cual aparentemente haría muy interesante la exploración digital por parte de la industria petrolera de la Tierra no gracias algunos sugieren algunos han sugerido que entonces sería interesante estudiar astrobiológicamente titán enviar algunas sondas para buscar vida ¿por qué? porque hay cuerpos líquidos y en los líquidos hay material orgánico y el material orgánico puede dar lugar a biomoléculas y algunos pueden dar lugar a seres vivos pero recordemos cuál es la naturaleza topológica de los seres vivos en la Tierra en el fundamento de la teoría singular que nos dice que todos los seres vivos en la Tierra están formados por células todos ¿sí? ¿alguno que nos informa por células? ¿no? desde que Robert Hooke descubrió la estructura celular al estudiar microscópicamente materiales vegetales corcho cortezas encontró celdas celdas como de panales de abejas pues le llamó celdas o celdas de ahí salió el concepto de célula biológica y la teoría celular afirma que todos los seres vivos en la Tierra están formados por células ¿pero cómo están hechas esas células? ¿de qué están hechas esas células? ¿de qué? lípidos es decir las células están limitadas por una membrana y la membrana está formada por lípidos los lípidos son razas son razas de cadena son alifáticas porque hay compost aromáticos principalmente son alifáticas ¿y cómo es la forma o la topología de la membrana? los lípidos están arreglados en una bicapa si dos capas de lípidos que la mayoría son o son lípidos una bicapa de fosfolípidos donde esquemáticamente la dibujamos así estos serían los grupos fosfato los dibujamos como bolitas de cada uno de ellos se desprende una cadena que en realidad sería una cadena más o menos de esta manera etcétera carbonos ST3 tetraépticos entonces cuando tenemos una cadena de varios carbonos de estos tienen forma como de zigzag lo esquematizamos de manera simple así salen dos o tres cadenas de cada fosfolípido el fosfolípido estaría aquí de más o menos de esta manera O T O O O o fosmanes o sea o sea un fosfolípido y pero se arreglan de esta forma ¿y qué es lo que queda lugar a qué da lugar ese arreglo topológico de la capa de fosfolípidos en la membrana biológica? Ah bueno esto puede formar puentes hidrógeno con moléculas de agua por eso esto se dice que es hidrofílico y en cambio la cadena hidrocarbonada esta es hidrofóbica se separa el agua esta se une al agua esta se separa entonces aquí hay agua y aquí hay puede haber agua también donde se acumulan cosas que se disuelven en el agua electrolitos como sodio calcio potasio etcétera azúcares como glucosa fructosa etcétera compuestos nitrogenados como aminoácidos se puede disolver aquí y dar lugar a el interior y el exterior de una célula donde se generen o se acumulen cosas diferentes y esto den lugar a flujos de materiales que son el motor del metabolismo es decir gracias a esto existe el metabolismo y no es gracias a esto existen los seres vivos si no existiera la membrana no estaría usted aquí valga vida valga círmulas hay una formación similar que pueden agregar estas cosas que las podemos hacer en casa cuando lavamos las manos por favor ¿qué son? miselas las miselas que no se ven son submicroscópicas son muy pequeñitas la misela es como esto pero cerrada en sí misma como la de campo pero cerrada en sí misma donde afuera hay agua afuera de la misela hay agua y acá adentro no hay agua lo que hay son las cadenas hidrocarbonadas y los fóbicas de los lípidos por ejemplo de alguna manera pasó en la tierra que quizás se formaban miselas se revirtieron y dieron lugar a vesículas donde se acumuló agua adentro y quedó el agua afuera y esto dio lugar a las primeras bacterias y la posibilidad de que se generaran esas decapas y es muy fácil lo pueden hacer ustedes en el laboratorio por gratitud o facilidad hagan una miestra de lípidos con agua y van a obtener al afuera miselas pero si le ponen una vibración de muy alta frecuencia una vibración ultrasonica algo pasa que se arreglan los lípidos y se arreglan formando vesículas es decir se arreglan en bicapas se cierran en sí y dejan atrepar lo agua eso puede ser fácilmente en una vibración yo lo he hecho y con esas vesículas que hemos formado hemos estudiado modelos del metabolismo central desde hace 50 años entonces se forma muy fácilmente pero se requiere que haya una proporción suficiente de fútbol y que osiado si solamente tenemos hidrocarburos es poco probable que suceda es más que sucede cuando usan ustedes jabón para lavarse las manos el jabón forma miselas y arrastra la suciedad la grasa y las nachas que se desayunó ayer se agarran las manos después de comerse sus tacos y la grasa se queda aquí adentro se separa se va con el agua pero se va aquí adentro en las miselas ¿bien? bueno cuando ustedes ponen esto además en exceso en contacto con sus manos la gente que lava mucho 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 ¿cómo tiene las manos? peor que las pies porque están perdiendo líquidos por un exceso en el uso de los factantes como los los efectos que lo que hacen es formar eso es decir hay una contraposición entre el exceso de compuestos hidrofóbicos y la posibilidad de formación de excesos sin embargo podríamos pensar en una forma de organización que a mí me parece muy loca pero fisicoquínicamente posible podemos formar miselas invertidas y se hace en el laboratorio yo no lo he hecho pero algunos profesores niños lo han hecho forman miselas invertidas en las cuales las cabezas hidrofílicas los fosfólicos están hacia al interior y las cadenas hidrofóbicas están hacia afuera esto se llama misial invertida y se producen poniendo un exceso de solvente hidrofóbico y una menor proporción de agua y el agua queda atrapada aquí H2 bueno no lo pongo sin todo esto es misial invertida podríamos especular que en Titán podía haber células invertidas pero a mí me complica pensar en un metabolismo bioquímico que pudiera darse tener lugar en ese tipo de sistemas aún así se ha estudiado mucho Titán como una posibilidad astrobiológica aunque habría que revisar el modelo se especula que pudiera haber bueno esto se sabe hay una noce erádica en compost orgánicos se especula que haya una corteza helada tal vez debajo de materias orgánicas y debajo de ella podría haber por materias también un océano de agua a explorarlo sí es el modelo que tenemos más aprobado por los expertos por ejemplo el equipo de Cassini de lo que sería la composición de Titán con base en esta década de estudio con Cassini y Huygens bien algo interesante es que se han encontrado compuestos orgánicos no solamente simples sino similares a los nanocompuestos que artificialmente se hacen en la Tierra formando aerosoles probablemente aquí una muestra de los aerosoles en Titán medidos y la reproducción en laboratorio son similares es un resumen de los resultados de exploración de Titán por el proyecto Cassini Huygens de la ESA y la NASA se han publicado 1160 papers hay un publi eso sí está muy frío está en 290 grados hay 35 lagos y mares probablemente haya un océano global subvortical se ha estudiado el 43% de las noticias por radar se tienen ya mapas de Titán y se espera que antes de terminar la misión se realicen 108 flybys porque la sonda Cassini no está formada en órbita de Titán está en órbita elíptica de Saturno lo que le permite periódicamente acercarse a Titán lo que ha logrado hasta el momento compilar alrededor de 37 mil imágenes es quizá después de Marte el cuerpo sólido más estudiado en la disciplina aparte de la tercera por supuesto lo que ha llevado que algunos sugieran que sería interesante efectivamente enviar una nave robótica tal vez ya sabiendo que hay mares no, o sea mares y lagos es aquel de sierra directamente de un mar una nave que habría que diseñarla para que no se nos fuera a disolver al ponerla no la podemos hacer de algún polímero o plástico porque entonces al ponerla en este océano que es un océano de metano se va a disolver la nave ya formó parte del océano por el mar este Titánico entonces eso nos lleva entonces a que la astrobiología es un campo de estudio no solo multidisciplinar sino transdisciplinar si pensamos en desarrollar una nave que nos permite estudiar Titán tendríamos que trabajar con químicos y materiales y con físicos y electrónicos para que nos ayuden a hacer el mejor sistema que nos permite explorar un mundo tan raro tan extraño donde habría anticélulas o células invertidas donde podría haber formas de vida que ni no alguien han imaginado alguien es una babosada comparado con lo que podríamos imaginar que pudiera haber ahí finalmente con este le damos una exploración bastante profunda de diferentes cuerpos donde podríamos empezar a pensar que hay similitudes esto es Titán imagen de Huygens la superficie de Titán en una imagen de Huygens se ve que hay erosión por líquidos en los materiales las rocas no se ven como en mate se ven agudas se ven finas no han sido sobadas rebajadas en cambio en Titán si se ven redondeadas como piedras de río lo que confirma que efectivamente hay un cuerpo dinámico donde hay flujos de materiales títulos con ellos con esto terminamos nuestra sesión de hoy